Denise, me gustaría reconstruir un poco tu historia, ¿no? Para que nuestros amigos en casa puedan ir entendiendo lo que ha pasado. Sí. Cuando tenías 12, 13 años, ¿qué pasaba contigo, con tu familia, con tu entorno? Mira, yo nací con mi parecia en todo el lado derecho. Ya. Me diagnosticaron esto como a los tres meses de vida. Al fondo era que yo no iba a poder mover el lado derecho mi cuerpo. Yo lloraba con el lado izquierdo nomás. Y mi mamá era como que le decía, no, si está bien y todo. Y mi mamá decía, no, es como raro que en el fondo llore con un lado nomás. Y me llevó a un neurólogo y yo a ese neurólogo le hice en el fondo a ellos, pucha, ¿sabes qué? Ya tiene una imparición en todo el lado derecho del cuerpo. Si ya no se trataba de quedar con todo el lado derecho paralizado. Y mis viejos ahí tenían dos alternativas. Sentarse y llorar al respecto o vivir su pena y hacer algo al respecto. Y lo hicieron. Desde chiquitita yo fui al kinesiólogo, a terapeuta. Y ha sido muy bonito porque hace poco he hecho una kinesióloga de cuando yo era chiquitita. Me contactó por peso que me dijo, Tenisita quería, qué lindo escucharte en la radio y todo, porque han pasado cosas muy lindas también con todo esto. Pero bueno, me llevaban a kinesiólogo, a terapeuta, a fonaudiólogo, a oficiato, porque hablaba como italiana. Entonces, desde chiquitita yo tenía que mantener un peso adecuado para no tender a cojear, porque podía que no caminara. Siempre los diagnósticos fueron muy lapidarios conmigo. Era como, tu hija no va a caminar y si camina va a quedar con mucha secuela. Y yo era como, no, yo lo voy a hacer. Yo voy a caminar, aunque me cueste... No sé, pues una vez me quebré la muñeca porque yo dije, voy a andar en bicicleta y me saqué. Pero lo que es la mugre, así. Pero ahí me quebré la mano, pero andé en bicicleta. Yo sabía que a mí me iba a costar quizás, que al resto le costaba una vez y me iba a costar diez veces, pero yo sabía que lo iba a hacer igual. Y caminé e hice toda una vida normal, pero era gordita, era rellenita, bien rellenita. Entonces nunca tuve una relación sana con la comida, porque yo no voy y encontro la medicina para nada. Yo creo que los médicos son súper necesarios. Pero voy al fondo, voy a que... La forma es súper importante, el fondo puede ser el mismo, pero la forma en que te lo dices es súper importante. ¿Con qué forma te encontraste? Con formas súper, súper, súper brutales. Cuando tú tenés diez, ocho años que te digan, tú eres una chancha, una vaca, y si tú no bajas de peso no vas a poder hacer esto, o no vas a poder hacer los ejercicios que te tiran en una foto de tú, así debes ser, no como eres. Y ver a tus papás súper angustiados, porque en el fondo lo único que creen es que tu hija esté bien. ¿Eso te decían los doctores? Sí, mis papás jamás. Los doctores me lo decían. Los doctores me lo decían y eran como súper castigadores. Y yo, y no puedes comer esto. Y yo, pero ¿por qué? Si yo más allá donde me parecía era una niñita que lo único que quería era comer cosas sanas. Y, o sea, perdón, comer cosas, comer dulces también, más allá donde me parecía era una niña. Y veía a mis papás que sufrían, ¿eh? Y que hoy día, hace poco mi mamá me pedía como disculpas por no ver y todo. Y yo decía, mamá, nada, nada que disculparte, o sea, tú le hiciste lo mejor que podía, ¿eh? ¿Cachai? Tú querías sacar a tu hija adelante y, pucha, que lo has hecho, igual que mi papá. Pero claro, los médicos asustan mucho a las familias. Y yo, ante eso, pucha, yo era súper rebelde con las dietas. Yo no las seguía. Y me acuerdo que mi tata me ha comido por debajo de la mesa y todo. Pero yo era súper obediente. En un minuto mi mamá se embaraza de mi hermano. Ya. Que el Benjo son mi ojo. O sea, el Benjo hoy día tiene 18 años y tú decís, Benjo hoy día, en primer año de medicina, me debes estar viendo. Le mando un beso. Que está estudiando en la casa de ningún compañero. Y cuando tú escuchas estas cosas, cuando él pasaba cuarto medio, todo el mundo pensaba que Ange de estudiar ingeniería, perdón. Mi papá es ingeniero. Y él de repente dice, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar medicina. Y dicen, ¿por qué? Así como que nadie se lo esperaba. Yo quiero estudiar medicina y me emociona. Porque he visto que la tita le han hecho tanto daño. Que he visto que la tita le han tratado tantos doctores como sin vocación. Que yo quiero ser un aporte a este mundo, ¿cachai? Quiero estudiar la medicina como desde el ámbito del corazón, ¿cachai? Como ayudar a alguien por todo lo que hemos vivido como familia. Y yo lo miro y digo, pues, hijita, no me sorprende tu elección. Porque una, yo siempre digo, el Benja llegó a este mundo como una alma vieja. Él nació justo el año que me diagnostica el anorexio. Y mucha gente se le atribuyó a que yo le tenía celo, a mi hermano no. Yo quiero dejar claro que mi hermano lo único que atrajo a este mundo fue luz. Fue luz, fue vida. Él nos llegó a iluminar. Y siempre le digo, tú llegaste a salvar vidas mucho antes de lo que tú creís. Y cuando él me dice que quiero estudiar medicina por esto, y toda mi historia, cuando él vio que corrían conmigo para salvar la vida, y creció con una hermana con norexia, que no es fácil, tú decís, pucha, cuando te dice que quiero estudiar medicina por esto, tú decís, pucha, con esto todo vale la pena, ¿cachai? De verdad que vale. ¿En qué minuto empieza tu rebeldía con la comida? Cuando mi mamá se embaraza de mi hermano, mi mamá tenía mucho miedo, porque en el fondo yo ya tenía casi 40 años, y mi mamá no pensaba tener más hijos. Mi papá por él hubiera tenido muchos, pero mi mamá con dos ya estaba bien, y ya había sido, teníamos mi hermano, yo tengo una hermana mayor de 35, y le daba mucho miedo en el fondo que mi hermano en el fondo naciera como con mi parecio, o con algo parecido a lo que yo había tenido, y aparte ella tenía como 40 años, ella casi. Entonces se asustó mucho, y yo en ese minuto no lo entendí, y a ella tampoco la acogieron en su embarazo, porque nadie como que le diagnosticó que tenía una depresión en esto, como que lo vivió muy solita. Y en eso yo era muy cercana a mi mamá, era muy pan y mantequilla. Y en ese minuto yo sentí como que mi mamá se me iba, nunca se fue, pero yo en mi inocencia y en eso de no saber, cuando niña no entendía mucho. Y oía a mi mamá tan triste que mi manera de ayudarla fue decir, escucha, si bajo de peso, o a lo mejor hago lo que los doctores me dicen, empiezo como a adelgazar y mi mamá a lo mejor se pone mejor. Y empecé un día sin darme cuenta, Nacho fui al baño y boté la comida. Fue la primera vez que la boté. Y yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero me dio mucha pena, algo en el alma como que sentía que se me carcomía. Y después tuve que comer al otro día y la omité. Tuve horas en el baño vomitándola. O sea, yo jamás había hecho eso. Y lloraba en el baño durante horas diciendo, ¿por qué hago esto? Esto no está bien, como que algo sabía que no estaba bien. Pero empecé a bajar de peso. Y ahí la crítica de la sociedad también, que los doctores me decían, tú estás haciendo mucho mejor los ejercicios. La gente, los amigos, me decían, oye, en realidad es bonita. Oye, en realidad se parece a la Carola, la Carola de mi hermana. Oye, tita, me dicen, tita, oye, de verdad, de verdad así como que voy, en realidad tiene bonita facciones. Como que si yo fuera mejor persona, por estar más flaca. Entonces yo decía, pucha, esto no puede estar mal, po. Y mi hermana, perdón, mi mamá tiene a mi hermano. Y ya en poco tiempo, me se da cuenta que yo tenía los nudillos rojos, ni siquiera había bajado mucho de peso. Y me llevan al tiro a un psiquiatra. ¿Por qué los nudillos rojos? Porque cuando uno vomita, los nudillos te empiezan a quedar rojos. Te empiezan a quedar... Entonces ella se fijó y me llevo un psiquiatra. Y esta psiquiatra me hace tres preguntas en un sofá, que todavía nunca se va a olvidar, que hoy tenía 12 años, y llama a mis papás a qué pasa. Y ella dice, bueno, su hija tiene anorexia, y bulimia, pero se enfatiza en la anorexia. Y es la primera vez en mi vida que yo escucho la palabra anorexia. Y yo en mi inocencia digo, putz, me daré un remedio a algo y yo voy a volver a ser la misma niña de antes. Porque yo era siempre... Esto se repite. Esto es un patrón que se repite que uno tiende a ser muy autocrítica, muy autoexigente. Siempre quiero ser la mejor. Yo era la mejor alumna, la mejor compañera. Yo era la mejor en todo, casi. Y a mí como que la luz se me apagó. Como si me hubieran apagado la luz. Y dejé de brillar en todo lo que yo brillaba. Lo único que yo tenía era la comida. Lo que controlaba. Y... Y dije, me va a dar un remedio y yo me voy a sanar, dije. Y no, ella empieza con una lista de... Ella no puede ir solo al baño. Esto lo está haciendo para llamar la atención porque nació su hermano. Va a querer manipular. Va a querer llamar la atención. No pueden escucharla porque su llanto no es verdad. Esto es una enfermedad de niñas ABC1. Se le va a pasar en tres meses. Y yo la miro y le digo, ¿por qué me está castigando? Toda la vida me pidieron que fuera una persona y hoy día me castiga por esto. Y ahí yo me rebelé. Y ahí yo me enojé. Y me escondí más todavía porque uno se empieza a vestir con ropa ancha. Uno no muestra lo flaca que está. Uno no lo pasa bien con esto. Y me escondí más todavía en esta enfermedad. Me refugié más todavía ahí. Y me escondí debajo de más. La ropa ancha me cubrió más todavía. Y me rebelé con el mundo. La de Nis Dulce dejó de existir. Estaba todavía. A mi mamá y a mi familia la alejé. Me enojé con todo. Y cuando más me enojaba era cuando más abrazos quería. Porque en realidad lo único que quería era amor, ¿cachai? Lo estaba pasando súper mal. Pero... Gracias.